Después de Irak y Afganistán, México ocupa el tercer lugar en número de asesinatos de comunicadores sociales, así lo confirma la Federación Internacional de Periodistas. Exactamente, hay unas cifras, tan solo en los primeros meses del año han sido asesinados siete reporteros y periodistas también, que les suman al centenar que ha perdido la vida de esta manera en los últimos diez años. Es una realidad y unos hechos que no fueron sacados a reducir a lo largo de esta Asamblea de la OEA a lo largo de estos tres días. Vamos a ver lo que nos prepara al respecto a Isa García. No al silencio es el reclamo que ha vuelto a las calles de México, lo hacen los periodistas, el gremio que se ha visto afectado por la ola de violencia que recorre el país. No hay derecho a que los eliminen en esa forma, al asesinato, están ejerciendo un oficio que es un oficio absolutamente indispensable para la vida de México y para que estemos todos informados. El clamor es por justicia. ¿Qué quieren los periodistas? ¡Justicia! ¡Justicia! Más de 123 comunicadores han sido asesinados entre el año 2000 y el 2016. Lo más grave es que hasta el momento el 99.7% de los casos permanecen en la impunidad. Y de estos 123 periodistas asesinados, ni el 1% de los casos ha sido resuelto de manera satisfactoria. El asesinato en mayo pasado de Javier Valdés, corresponsal del diario La Jornada y fundador del semanario Río 12, ha generado más movilizaciones de periodista, tanto en Sinaloa como en todo México. ¡Justicia! 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 ¡Hoy nos estamos manifestando y no el gobierno! Unos 47 comunicadores han sido ejecutados tan solo en lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La sociedad necesita que los periodistas podamos hacer nuestro trabajo con libertad, sin amenazas y con confianza de que podremos trabajar sin arriesgar la vida. Sabemos que la profesión de periodista en sí lleva riesgos, pero esto ya es una burla. No es normal que trabajemos en estas condiciones, no es normal que salgas de tu casa y sepas que estás vigilado, hostigado, amenazado, no es normal que intervengan nuestros teléfonos, no es normal que nos estén amenazando desde el poder o desde el crimen organizado o juntos, no es normal que hayan en tu casa, no es normal que hayan en tu medio de comunicación y mucho menos es normal que nos sigan matando. Mientras la violencia sigue escalando en México, los periodistas han conformado un frente común para demandar respeto a la libertad de expresión y prensa, hoy por hoy en peligro, según dicen, debido a la ausencia de respuestas de parte de las instituciones encargadas de garantizar su ejercicio. Un contexto de violencia generalizada, de violaciones graves a derechos humanos, que no es parte del discurso de las organizaciones, sino que está confirmado por organismos internacionales que incluso han propuesto medidas extraordinarias, intervención de consejos, de comités internacionales para abatir uno de los problemas que nos están, por el que nos están matando, que es la impunidad. Con 11 asesinatos de periodistas en 2016, México se convirtió en el tercer país más peligroso para ejercer el periodismo, de acuerdo con cifras de la Federación Internacional de Periodistas. Si los periodistas están sufriendo agresiones, es porque toda la sociedad está sufriendo agresiones. Si los periodistas tienen más de 23 compañeros desaparecidos, es porque nosotros como sociedad tenemos decenas de miles de desaparecidos. Si hay tantos muertos, es porque la cifra de ejecutados en este país con violencia rebasa ya los 200 mil entre Calderón y Peñarato. ¡Justicia para todos los periodistas de México! ¿Y qué piensan los profesionales del periodismo del papel del Estado? Nos lo cuentan los representantes de la organización Artículo 19. El Estado ha fallado en proteger, en garantizar y en sancionar. Como ya lo he mencionado, todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, de los tres poderes, incluso los organismos autónomos, han optado por la restricción de derechos y por justificar su falta de respuesta. Y no ha habido respuesta. Nuestra profesión ofrece riesgos y los aceptamos. Al final, en Sinaloa, como dice, como decía Javier Valdés, el mayor peligro es estar vivo. Pero es inadmisible que en las agresiones y crímenes esté involucrado el gobierno por complicidad y corrupción o por omisión al presentar una investigación ministerial incompleta. En México hoy se vive una falta de Estado de Derecho, una inseguridad pública cabalgante, permanente y se vive una violación de las leyes constantes. Los ciudadanos en cualquier calle, en cualquier plaza, en cualquier ciudad, viven lo mismo que vivimos los periodistas, agresiones, secuestros. Esta crítica situación llevó al gobierno a pronunciarse. Es obligación del Estado mexicano, en su conjunto, otorgar garantías a los periodistas para el desempeño de su profesión, especialmente ante la amenaza que hoy representa el crimen organizado. Pero no se trata únicamente del crimen organizado, lo ha reconocido el propio subsecretario de Gobernación, Roberto Campa. Él ha señalado que la violencia contra periodistas está también relacionada y en un 40% con agentes del Estado. Así como están las cosas, el gran desafío lo enfrenta el gobierno de México, que se ha comprometido en defender y proteger a los periodistas, así como garantizar la libertad de expresión y prensa en este país. Aiza García, Telesur, Ciudad de México.